¡Suscríbete! 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 ¿Block o qué? ¿Block o qué? ¿No me lo doy? Detrás de las cámaras. ¿Tú ves esto necesario? Es super absurdo. Tío, que me dejas ciego, joder. Es que tiene que haber menos luz porque hay toda la luminación. O sea, Loupier empieza a abandonar proyectos y se compra luz de fiesta. ¿Qué es esto? Loupier empieza a abandonar. No feer proyectas. No feer proyectas. Lo que pasa es que se llama. Loupier dice No feer proyectas. Estaba en la cara porque el jugador está mirando de... No sepa la porfa. Pero el jugador está mirando. No tiene que haber. Endesa un saludo. No tiene que haber. Bueno, ya la voy a perder. O sea, ya os saludas a la cámara, ¿no? A ver, saluda, que eres el circo del vlog. ¿Sabes circo? ¿Eh? Chicos, bienvenidos al Grand Sound Man. Este es Arnau. Es el payaso. Yo soy el rapecista. ¿Quién son los demás? Udia, Diego os acaba de romper una farola. ¿Habéis oído crack? Sí, yo he oído crack. No tocará, a ver si... ¿Qué pasa? Yo no la tocaría más. No, no se ha roto nada. Tío, Diego, ¿pero qué haces? Haced la paloma. Haced la paloma, por favor. ¡No, esa paloma no! Quería decir física. Y el chico se iba a hacer el estrés. Y el chico se iba a hacer el estrés. ¿Qué pasa? Se sabe si... ¡Nos vemos! ¡De la paloma, que te lo vuelva a hacer!